A partir de hoy está a la venta una propiedad cuyo valor económico es tan grande como su valor sentimental. Así es, estamos hablando de la mansión donde Jennifer López y Marc Anthony vivieron algunos de los mejores años de su relación antes de divorciarse. Birmania Ríos nos hace el recorrido, así que vamos a ver. ¿Cuánto costará? ¿Costa más por ello? Con las puertas abiertas de par en par nos recibieron en la que fuera la residencia en Nueva York de Marc Anthony y Jennifer López, que desde hoy está en venta. El encargado del negocio, mi amigo Luis Ortiz. Oye, Meli, entonces cuéntame, dame todos los detalles. Esta es la casa que le pertenece a Marc Anthony y ya está poniendo la venta y yo soy el que la voy a vender. ¿Y esta es la casa donde Marc Anthony vivió con Jennifer López? Es la casa que él fue dueña de y todavía sigue siendo dueña por los últimos 12 años. Últimos 12 años, bueno, hay que, nada más que hay que sacar cuenta. A ver, ¿por dónde comenzamos? Vamos a empezar por la sala. Bien. Muy bella. Bienvenida. Tiene chimeneas, hay ocho chimeneas en la casa. Obviamente le pusimos el arbolcito de Navidad porque ya estamos empezando a... ¿Arbolito? Arbolote. ¿Cuántas fiestas se han celebrado aquí? Yo no sé, yo sé que yo voy a hacer la primera. Y si tú me compras la casa, te pido una. Bueno, este, déjame ver, tal vez me animo como regalo de Navidad. Enséñame el resto. Venga. Son ocho acres y todo está seguro. Tiene un portón de seguridad increíble y está completamente sellado. Espectacular. Ventanales por donde quiera. Luzo en todos lados. Chimenea de nuevo. Todos los cuartos tienen su propio baño. Esta es la oficina. Aquí él tenía muchos de sus premios. Tiene los Grammys, fotos con presidentes. Tenía fotos con personas bien interesantes. Esta es la cocina. Me imagino que aquí se cocinó mucho arroz con habichuelas. Oh, sí. Y esta estufa tiene un valor de 150 mil dólares. ¡Guau! Así que imagínate la sabichuela que haces aquí. Me vas a decir que este es el clóset. Este es el clóset de ella. Y al otro lado, este es el clóset del varón. Aquí se pueden acomodar bastantes pares de zapatos. ¿Cuántos tú tienes? No tengo contabilidad de eso, pero me caben bastante bien aquí. Vamos directamente para el estudio. Vamos al estudio. Aquí había un estudio de más de 2 millones de dólares donde se grababa. Era donde no sé el tipo de canciones, pero se grababa con muy buena música. Bueno, Luis, no te ha preguntado lo más importante. ¿Cuánto cuesta la casa? 9 millones. 9 millones de dólares. 9 millones es tremendo precio. Tiene 8 acres, 10 mil pis cuadrados la casa, 2 casas de huéspedes, 10 cuartos, 8 baños y tremendas historias. Un millón de historias que se esconden en esta casa. Lo que más me sorprende es que teniendo tantas historias y tanto valor sentimental, haya decidido de Mark Anthony venderla. Bueno, yo creo que ya la historia de esta casa llegó a su fin. Yo creo que cada historia, cada casa tiene su propia historia. Cada casa no le pertenece a nadie. Simplemente esa persona es parte de la historia de esa casa y hará tiempo de que la historia la llene a otra persona. Habrá que ver quién está dispuesto a pagar el precio que cuesta toda esta historia. Ahora entiendo por qué la separación de Jennifer López y Mark Anthony. ¿Por qué? Porque la casa es tan grande que no se encontraban. Que no se veían. Tienes toda la razón entre la tecnología, los celulares, ¿no? Por eso una casita chiquita, michocita, me quedó. Una casa como esa es una casa de ensueños. A mí me encantaría poder tener una casa como esa. Lo que pasa es que no tengo ni los nueve que empezaron y mucho menos los que terminan. A mí me encantaría por lo menos tener una casita que fuera propia. Pero ya en el mundo, ¿no? Ya tú vas a tener la tuya. Ya tú vas a...